Y va agarrando más fuerza, más fuerza hasta que nadie lo para. Como el sueño que muchos de nosotros tenemos. Especialmente todos los soñadores. ¿Están listos? Y vamos a empezar con un aplauso lento, bien lento. Y va agarrando fuerza, y va agarrando más fuerza, y más fuerza, y más fuerza. Así como estos sueños que tienen todos ustedes. Y va agarrando fuerza hasta que nadie lo para. ¡Un documento! ¡Un documento! ¡Un documento! ¡Un documento! Estamos aquí apoyando a los seis muchachos, las seis Dreamers Undocumentados... que decidieron venir a mandarle un mensaje muy fuerte al Arpayo... por la razón de que ha estado criminalizando nuestras comunidades por tanto tiempo y la razón por lo que hace esto es porque cree que nosotros vamos a tener miedo de él y nos vamos a ir de este país, pero la verdad es que nosotros amamos a este país tanto de que le vamos a demostrar que no le tenemos miedo, que si él quiere hacer algo, si nos quiere hacer algo, va a tener que pasar por todos nosotros porque ya estamos unidos como comunidad. En ese momento se están a punto de arrestar a los seis jóvenes indocumentados ahí en Phoenix que por cierto están con un valor increíble y han dicho que no tienen miedo de que los oficiales lo arresten. Estamos en la avenida 75 en Cherry Lane, en la ciudad de Phoenix, Arizona. En ese momento las dos policíacas se han ya puesto listos para venir a arrestar a estos seis jóvenes. Obviamente no hay resistencia en ninguno de ellos. Los medios cubriendo la noca. ¿Qué es lo que le pides a la comunidad ahorita que se está a punto de ser arrestada? Que no tengan miedo y que sigan luchando. Perfecto. ¿Sientes miedo? No. ¿Estás nerviosa? ¿Vienes con tu hermana? Tengo entendido. ¿En qué escuela estás y cómo te llamas? Me llamaste a Connie Sánchez y vengo a escoger. Muchas gracias, te orgullo, te orgullo. Qué orgullo de chavos, qué orgullo, qué valor tienen. La mayoría de ellos ya bien asesorados legalmente también. Al parecer ya hay personas que están listas con asesorados en cuanto a ellos sean arrestados. ¡Undocumented! 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 del arresto. Esperamos que en eso nos acabe la batería de la cámara para que puedan ver las máquinas. ¿Qué sentirán cada uno de las policías en un momento de estar arrestando una persona que lucha por sus derechos? Los derechos que muchos de ellos se fijan, que muchos de ellos los defienden. ¿Qué sentirá que ese policía les ha comandado por la cara? ¿Qué pensarán ellos por dentro? ¿Por el arresto de personas que prácticamente no están cometiendo ningún delito? Estamos en la ciudad de Phoenix, Arizona. Esto no es la ley 179, no es residuos de la ley 179. Esto es chavos indocumentados que luchan por el juicio. Hay personas que quieren estudiar, ser profesionales y tener la oportunidad como cualquier otro. Aquí una ley de la bal ¡A la fe! ¡A la fe! ¿En ese momento se están arrasando la muerte? ¡A la fe! ¡A la fe! ¿Cómo te sientes que se están arrasando el mundo? ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe! ¿Cómo te sientes? ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe! ¿Cómo te sientes que querían arriesgar a tu hermano? ¡Anafred! 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 ¿Qué es el momento que está arrestando a Javier Sánchez? Javier Sánchez. ¡Anafred! ¿Qué es el momento? ¡Anafred! 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 ¿Cómo te sientes que están siendo arrestados? ¡Bien! ¡Lad el tiempo! ¡Los opiados! 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 ¡Undocumentate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!